virgin galáctex suben 25% amigos y amigas y no es por nada pero y momento de sacar ganas vamos a hablar sobre el tema de un me gusta compartan el vídeo le estamos ya tocando las puertas a los 6 dólares ahora para todos los comentarios negativos que he recibido en lo que es la trayectoria de virgin galáctex que me imagino que ahorita ya no van a comentar vamos a darle un par de segundos de silencio o que un par de segundos silencio un par de segundos de silencio bueno ya acabamos ese minuto silencio y hablemos un poquito sobre lo necesario de aprender a sacar ganancias ok porque realmente yo ya comencé a sacar algo de ganancias y lo primero que tenemos que saber que así funciona ok uno se arriesga en algo riesgoso mejora su posición en los puntos bajos así como lo hicimos en lo que fue en virgin galáctex recorrémonos si creyeron en acción cuando estaba tres dólares ok eso significa que ahorita pues que está seis dólares casi ya podemos decir que doblaron su inversión sacaron 100% de esa ganancia cuando comparan a los tres dólares ahora que es lo que es más sensato en hacer comenzar a sacar ese dinero porque está en ganancias ok no hablo de lo antiguo porque realmente para eso se invirtió para mejorar su average price pero el dinero que uno utilizó para mejorar su precio si uno ya está súper positivo es bueno mejorar lo que es sacar su ganancia y eso es lo que estamos haciendo ahora como siempre analicen y estudian yo puedo estar completamente equivocado y puedo haber perdido todo mi dinero en virgin galáctex recuérdense sobre entretenimiento pero lo estamos volviendo a hacer una vez más y no sólo nos está viendo muy bien en las acciones porque mejoré mi precio en sus puntos más bajos pero también en los coles porque yo hice un col y no sólo uno si no dicen varios coles el cual por si ya tenía un margen de un 300 por ciento de ganancia ahora como siempre algunas en nuestro club vip porque ese col lo teníamos cocinado desde marzo lo comencé a cocinar y en su punto más bajo vine y compré varios coles estamos hablando de compré cientos de coles y pues vinieron y en sólo una semana explotaron un 300 por ciento ahora el viernes yo ya saqué el viernes mi costo y a hoy ya comienzo a sacar ganancias y eso es muy necesario aprender a sacar ganancias más en los coles porque los coles así como se valorizan también se van para abajo rápidamente más y la experiencia de la fecha de aspiración se comienza a acercar ahora aquí como siempre los traigo informados pero ya ganancias estoy sacando ahora si creo en acción y por eso siempre he hablado sobre aprender a dejar soldaditos aprender a sacar ganancias la inversión y después dejar que todo lo demás vuelve hasta uno crea pero ya uno ya protegió el dinero porque recuérdense que el dinero aunque el dinero se cuida como un bebé o que tenemos que cuidar el dinero como un bebé lo siento ese razón del minuto de silencio para todos los negativos realmente que creo que no van a comentar verdad pero el dinero se cuida como un bebé ok y qué hago con las ganancias las invierto en bienes y raíces o muy remodeló las propiedades ahorita realmente porque galactic me pagó una piscina para una de las casas que tengo que la vamos a rentar como el bien vi entonces la piscina se va a poder rentar más y eso me va a generar más ganancias en la propiedad pero aparte que me ha generado más ganas en la propiedad pues que lo que pasa es que cuando rente como el bien vi se va a rentar más porque tiene piscina entonces como va girando el dinero lo que se dan cuenta ahora que lo que yo espero virgin galactic en lo personal pienso que va a seguir subiendo ya estoy protegiendo dinero eso no significa que no piense que virgin galactic va a seguir subiendo pero ya está protegido ese dinero ahora recordémonos virgin galactic tiene su apertura de vuelo el 27 y el 30 ok pero estamos esperando este vuelo que va a pasar por live stream que son muy positivos ok es posible que le haga muy bien a la acción porque hace live stream pero recordemos de algo también esperamos una lista de los que siguientes personas que van a volar en su segundo vuelo comercial es muy importante eso recordémonos que se espera una lista de personalidades importantes puede hacer que venga ahí de una u otra manera un y le más un justin bieber una no sé con cruz se habla sobre muchos nombres ok y es muy posible que venga entre ellos entonces vamos a estar muy a pendiente a ese listado de vuelo que según un artículo en la página de lo que es virgin que la empresa de de lo que es a rich and branson pues se habla sobre que van a lanzar este listado antes que pasen los vuelos que esto son buenas noticias vamos a dar las expectativas recordémonos un vuelo exitoso y pues también eso puede ayudar mucho también una noticia en cual vengan y estén vendiendo más boletos también le puede ayudar entonces por eso es que siempre ya saqué lo que es mi inversión ya estoy sacando algo de ganancias pero ahorita todavía sigo firme en bruno en la que porque me gusta ok pero ya después de eso tenemos que también aprender a saber salir recordémonos también la historia de lucy motors lucy motor yo le produce mucho dinero pero si supe salir a los 47 dólares amigos y amigas ok saqué ganancias invertí en una propiedad después volví a entrar si volví a entrar a lucy porque me gusta entre los 20 pero usted se pueden dar cuenta cuánto le recorte de 47 a 20 es una gran diferencia y sólo lo dejé ahí una cuarta parte de lo que le gané porque le gané cientos de miles si no han visto ese vídeo míralo para ahí se pueden dar cuenta tú realmente si me posicioné bien pero realmente nada lo que le gané y esa posición la dejé olvidada porque estaba pagada y eso lo bonito es cuando uno saca lo que son ganancias uno saca su inversión lo demás ya no importa realmente y lo demás ya no importa que llegue a cero pero ya uno hizo la protección y es lo que es lo que hay que hacer siempre ahora como siempre es solamente entretenimiento pero se está volviendo a hacer repitiendo una vez más me alegra de corazón pero también pudo haber pasado lo puesto realmente en esta sí se tuvo que haber esperado esperamos aproximadamente un año y medio realmente y si en sus puntos más bajos le dimos fuertes así los coles en los coles estuvieron a punto 8 y ahorita están a 48 centavos el que yo tenía que era para julio 21 con strike point de 10 dólares estaban a punto 8 hace aproximadamente un mes y medio imagínense 8 centavos y se vinieron y subieron a 48 centavos el día de hoy es un punto más alto estamos hablando de un 350 por ciento de retorno en dos días entonces como siempre nos dicen estudien un fuerte abrazo comenten me comenten me a todos ahí y pues nos estamos viendo en la próxima se me cuidan